Pensamos que ya el esfuerzo que los empleados públicos han venido haciendo desde el año 2010, prácticamente, ya es hora de que se revierta ese esfuerzo con la recuperación, de momento, y de cara a conseguir un crecimiento que, desde luego, creemos que conseguiremos en algún momento. En Castilla-La Mancha creemos que la apuesta fundamental debe ser la ampliación de los puestos de trabajo en atención primaria, que es una apuesta que el Gobierno comparte con nosotros y que esperamos que sea una realidad lo más inmediatamente posible.